Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena, para las que seáis nuevas por aquí y para las que me veis todas las semanas, mis bellezones, muchos besos y en el vídeo de hoy traigo esta pedazo de caja que me ha llegado, así que si no te quieres perder nada de lo que hay en esta cajita quédate ahí donde estás y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, vamos a irla abriendo, es de, bueno pone boda y ocasiones especiales. Que es lo único que trae, no trae más marca ni trae más nada, solamente lo único que pone en toda la caja es eso, vamos a ir a vacaciones especiales y boda. La caja está bastante pesada, bastante pesada. Y vamos a ir abriendo, hay un paquetito y dos paquetitos, son dos vestidos, ¿vale? La tienda que se puso en contacto conmigo, tiene página online, son de Estados Unidos creo que son, sí, de Estados Unidos la empresa y se llama la tienda JJ House. Y es una tienda de, pues eso, estos dos vestidos de novia y de invitada, pero vestidazos. Y te lo hacen o elige el tallaje que ellos tienen o tú le mandas como yo he hecho en esta ocasión. Le he enviado mis medidas que tenía que, pues eso, que si tú le envías exactamente tus medidas de todo, del torso, de la largura, los brazos, esto y tal, te lo hacen completamente a medida. Tardan, si te lo van a hacer exclusivo para ti de medida, pues tardan unos 15 o 20 días en confeccionarlo. Y otros 10 días en enviártelo, en llegarte a casa para que lo tengáis en cuenta. Y yo, por ejemplo, este vestido que hay aquí es un vestido de novia, o sea, de novia. Pero yo lo he cogido, lo he querido coger para invitada y me lo he hecho en tono rosa empolvadito, que es espectacular. Y este de aquí, este sí lo cogí tal como venía, elegí el color tal como venía y lo elegí tal como venía. Pero este sí era un vestido de novia y lo he modificado, le he cambiado la tela al color, porque tú puedes elegir la tela en más de 100 colores diferentes, o sea, el vestido que te gusta en la tela que tú quieres. Entonces, si no te frías mucho, también puedes comprar una muestra de la tela por 2 euritos, te la envían a casa en carta y tú tocas la textura de la tela, tocas la calidad, lo tocas todo. Y si te convence, pues ya le dices, mira, pues con esta tela y estas medidas házmelo perfectamente a mi cuerpo, entallado, puesto, de aquí y de allí, tú puedes escribirle, le puedes comentar y decirle lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, como soy muy alta y ya sabéis que los vestiditos de boda que me pido siempre me suelen quedar cortos, pues en esta ocasión le dije, mido tanto, pero quiero que le dejéis 5 centímetros más para ponerme el taconazo. Y que quería, en este exclusivo tiene cola, bueno, los dos tienen cola, pero este tiene cola más porque era un vestido de novia, ¿vale? Lo voy a abrir porque en foto es una cosa y ahora lo vamos, nada más la pesa, la tela pesa, o sea, porque la bolsa pesa bastante. Y este supongo que es el forrito que brilla bastante y esta es la telita. La tela ya os digo que es un crepe bueno, es un crepe bueno. Bueno, estos vestidos no son tan tan económicos como otros que he enseñado, pero siguen siendo económicos sobre todo para la novia, porque te puedes conseguir un vestido de novia por 200, 300, 400 euros, que es un súper ganganzo. Y este, por ejemplo, que era vestido de novia, pero yo me lo he pedido en color rosa para poderlo utilizar en cualquier boda o evento que tenga, porque si no, era una tontería pedirme un vestido de novia cuando ya estoy casada, pues, pero que si no, viendo la calidad, me lo hubiese pedido en la página, vamos, increíble, la calidad es buenísima. Está dado la vuelta para que no se, para que no se estropee porque lleva un bordadito en plata, la cremallera es invisible y luego trae los cordoncitos estos que pone la marca JJ House, pues, para colgarlo en la percha. Os lo voy a enseñar así quitado, que no dice nada, pero os lo voy a explicar un poquito. Bueno, el forrado, el doble forrado de tela, hace que la tela tenga cuerpo y sea bastante, bastante en condiciones y buena. Le voy a dar la vuelta al vestido, porque así no dice nada. Y os voy a enseñar los detalles, aunque ahora después lo planche y ya me lo veáis modelándolo, me lo veáis puesto, pero os voy a enseñar los detallitos y mis primeras impresiones, que lo acabo de abrir. Eh, 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 a ver, ¿esto cómo va? Quedó yo aquí mucha tela, vale. Así o así, ¿cómo va? Así, vale. Y esto va así. Perfecto. Vale, estos son los hombros, que lleva como esa telita, veis así como telita arrugada, porque es que la espalda es espectacular. O sea, esto imaginaroslo, en color blanco es un vestido de novia, lo que pasa es que yo me lo he cogido en tono rosa, para que, ¿quién me estáis viendo, familiares, casaros alguno, que me quiero plantar uno de estos vestidazos? Decidiros y casaros, que últimamente no se casa nadie en mi familia, y yo quiero ir de boda y ponerme un vestidazo de estos. Bueno, el escote ya podéis ver que es bastante pronunciado, que yo aquí le pondré algo porque, pues, es bastante escote para la que tenga poco pecho. O pegándote las pegatinas estas que venden así, que se pega la piel a la tela, para que no se te vaya a mover y se te asome lo que no quieras que se te asome. Pero, en fin, eso ya le podríamos dar cualquier otro arreglo. Bueno, esta es la tarjetita de la calidad de la tela, de cómo hay que lavarla, del código, de la talla, de las medidas, todo. Tiene en la parte de abajo del pecho, me voy a poner de pie para que lo apreciéis, todo este bordadito en hilo de plata, con unos brillantitos, imaginaroslo, ya os digo, en tela blanca, pues, es un vestido de novia completamente. Y la espalda trae esta telita así, que lo hace súper fino y súper elegante, que es lo que me llamó la atención, me gustó de este vestido. Y es que le cuelga, del hombro sale esta telita, el vestido se te queda súper ajustado, pero luego trae estas dos telitas que te hacen, pues, te hacen bombachito así, le adorna un montón la espalda. Luego deciros, a ver, me siento, no sé si se van a sentarme, levantarme, a ver cómo lo enseño mejor, porque el vestido es que pesa. La tela es muy buena, esto estamos hablando de que esto es el bajo pecho, donde lleva todo el bordado en plata, y aquí justo se abre, ya tiene la abertura para que al andar enseñen las piernas y el tacón. Y llega así, 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 hasta el final, en forma redondeada, hasta el final queda así abierto, y luego viene toda la cola en forma redondita, pues, espectacular, es un crepe, lo único que os puedo decir, es así quitaos que no se aprecia, pero es un crepe bueno, 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 que tiene caída, que tiene peso la tela, me he quedado alucinada, porque el precio de este vestido, si no recuerdo mal, era menos de 150 dólares, así que no sé si 130 o... De todas formas, os voy a dejar los precios por aquí, la página web directa, los links directos a los dos vestiditos y el precio de cada uno, pero vamos, por el precio que tiene, la calidad, excelente. Y si a lo mejor no te viene más grande, más pequeño, de aquí o de allí, luego tú, pues ya en tu ciudad, te puedes ir a una modista y que te lo acabe de entallar las cuatro cositas que no te gusten o que te tengan que, pues, meter de aquí o sacar de allí, pero la calidad del vestido es excelente. Y ahora me lo veréis puesto, a ver qué tal queda. Chica, un inciso, me he puesto esta camiseta blanca porque, pues eso, enseñaba todo, que a las que les guste ponerse una pegatinita y enseñar el cotazo, pues pueden hacerlo, pero aquí me moví un poco y se me iba a salir todo para afuera y no quiero tener yo problemas ni con mi marido, ni con YouTube, así que así mejor tapadito, pero hacer una idea a que, pues eso, a que iría sin eso, o ya le podéis vosotros buscar otra solución, ponerle un encajito en plata o lo que os guste, o simplemente coserle un poquito la abertura esta un poquito más hacia arriba para que no se quede tan, tan, tan escotado, ¿vale? Me queda un pelín grande, que por eso yo creo que también le afecta al escote. Me queda un poquito grande de la cadera, pero os lo voy a enseñar así un poquito antes de modelar, de modelarlo. Queda un poquito ancho de aquí, pero mirad cómo cambia cuando le coges un poquito, que esta sería mi, pues mi forma. Si me lo quiero poner alguna vez para una boda o un evento, pues solamente llevarlo a la modista y que me lo entalle y buscarle una solución al pecho o subirle un poquito la costura. Eso te tardan cinco minutos. Y mirad qué cambio, pues eso de que quede con bolsita a que quede bien ajustado. El vestido espectacular y la calidad espectacular. Imaginaroslo en blanco a un vestido de novia de 10. Me encanta. Y menos de 150 euros. O sea, recordad lo que es que es. No pasa. O sea, recordad lo que es. Y para continuar, os voy a enseñar el segundo vestidito. Este es un rojo así potente. Yo lo vi en la foto de la modelo y dije en rojo porque había blanco, había azul marino, había negro. O sea, había más de 100 colores para elegir. Pero dije rojo porque es que es rojo pasión ahí potente. Este, la tela es más de licra que el otro. El otro era un crepé bueno, pero ya os digo que es que era un vestido de novia. O sea, que la tela tenía que ser más consistente. Y este es pues de invitada para una graduación. También viene dado la vuelta. Le voy a dar la vuelta porque este es el forro, ¿vale? Para que os podáis apreciarlo. Y este pues es más de invitada para graduación, para una sesión de fotos, para cualquier cosa de estas. Me gustó muchísimo. Os voy a decir por qué. Bueno, tiene una cola espectacular este rojo. Espectacular. Que para una sesión de fotos la cola bien colocada me parece, pues eso, espectacular. Y lo que me gustó de este vestidito es que, aunque se vea en forma de vestido, por la espalda aparece un crop top y una falda. Y ahora os voy a explicar por qué. Esta es la forma del pecho y del cuello. Viene así, el cuellito así estrechito. Y luego viene la forma aquí al pecho, cae muy bonito. Y trae esta como bandita o costura para que separe lo que es la cintura de la falda. Y la parte de atrás, que era lo que os explicaba, pues es exactamente igual que por delante. Pero, a ver, que no se me caiga. Trae la forma de crop top. Esto se queda, te deja ver la cinturita al aire y luego trae la falda. Es decir, de todas formas voy a poner la foto de la modelo porque estoy aquí matándome explicando. Cuando os puedo poner aquí la foto y lo veis perfectamente. Que es que yo también, Elena, que de verdad no te lo ocurra. Calidades. La tela es muy buena. Viene muy bien forrado. No sé si ahí se llega a apreciar, pero las calidades de la tela me han encantado de los dos vestidos. Trae sus cascos, que no sé si se puede apreciar ahí, para si te pones un sujetador u otro que eso te lo mantenga ahí bien. Y luego la falda es XXX extra larga. O sea, vamos a ir subiendo, ¿vale? Esto ya sería la cintura donde tengo la mano. Y sube por aquí, sube por aquí, y sube por aquí. O sea, la cola, mirad la cola, que espectacular. La cola es bastante, bastante, bastante larga. O sea, es para ir barriendo todo el evento. Pero para la foto y para, pues eso, un pose de espalda que se te ve la espalda al aire. Y tu pedazo de cola. Que va a llamar la atención. Donde vaya al evento que vaya, va a llamar la atención porque es que es espectacular el vestido. Es un vestido de Gala de los Oscars. Contra, que no me salía. Este es un vestido típico, típico de Gala de los Oscars, de super cola impresionante. Este vestido es impresionante. Así que me lo voy a probar también y os voy a enseñar cómo queda. A ver si os gusta. ¡Gracias! 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 Pues bueno chicas, que ya habéis visto cómo quedan los dos vestiditos. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que si es así, dejadme deditos arriba. Que merece muchísimo la pena. Es recomendación 100% sincera. Y para las que estéis en proceso de casar o como primer vestido o como segundo vestido para después para el baile. Las recomiendo muchísimo. Son vestidos de muy buena calidad. Bueno y deciros que tenéis el código de descuento y todos los links directos de la página web. Tanto como de los dos modelos que yo he elegido. Todo en la cajita de descripción. Y pues eso, que ahí lo tenéis toda la información. Toda, toda, toda. Que merece muchísimo la pena. Y que pues eso, lo dejo todo. Con el código de descuento y con todo para que lo aprovechéis y os ahorréis unos euritos. Y pues eso, que si os gusta este vídeo, deditos arriba. No olvidéis suscribiros al canal que es completamente gratis. El botoncito rojo de aquí abajo. Y que nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!